para ver reacciones en el ámbito político a esta noticia lamentable, ya confirmado hace varios minutos, el deceso del expresidente García. Tenemos a través del Twitter entonces el comunicado de Mercedes Araos, congresista de la República. Lamento profundamente la pérdida del presidente Alan García en estas terribles circunstancias. Hago llegar mis condolencias a sus familiares y a sus compañeros apristas, así se manifiesta la también vicepresidenta de la República. Vamos con más reacciones, Luz Salgado, nuestro gran pesar a toda la familia, a los militantes y a todo el pueblo que lamenta las terribles circunstancias en la que muere quien fue presidente dos veces del Perú. Luz Salgado, lideresa de Fuerza Popular. Así es, Juan Cheput, el parlamentario de concertación parlamentaria, también se ha pronunciado mis condolencias a los familiares del presidente Alan García por su lamentable fallecimiento. A todos los miembros del Partido Aprista, mi acompañamiento en este momento de dolor. Son las primeras reacciones en realidad que vienen dándose a través de las redes sociales. Tenemos más. Janet Sánchez, el Partido Aprista está de luto. Lamento profundamente el fallecimiento del expresidente Alan García. Extiendo mis sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Y esto también que viene de otros parlamentarios, el de Juan Cheput lo hemos mencionado ya, todos en son de condolencia, por supuesto dirigiéndose a la familia del expresidente Alejandra Aramayo, también parlamentaria de Fuerza Popular. Mi más sentido pésame y condolencias con la familia y amigos del expresidente Alan García Pérez. Se confirma su fallecimiento a los 69 años. Mi solidaridad con el pueblo Aprista, que en paz descanse. Y tenemos más reacciones, escuchamos y vemos. Úrsula Letona, congresista también. El expresidente García ha fallecido. Dios otorgue consuelo a sus familiares, amigos y la militancia prista. Y tenemos más. Roberto Vieira, también congresista un agrupado. Era opositor al expresidente Alan García. Pero debo tener la hidalguía de reconocer el profundo lamento por su sensible fallecimiento. El país está de duelo. Los odios no pueden seguir dividiendo a los peruanos. Esto es lo que menciona también el congresista de la República. Las reacciones han llegado principalmente de las autoridades. Tenemos ahí al parlamentario Miguel Torres, de Fuerza Popular. Lamentamos profundamente la partida del expresidente Alan García. Extiendo mis condolencias a sus familiares, amigos y militantes del partido Aprista peruano. Elevemos una oración por él y su familia. Así es, congresista también de Fuerza Popular. Y es que la bancada fujimorista también se pronuncia por medio de este tuit. Bancada Fuerza Popular hace llegar su consternación por la trágica muerte de Alan García. Dos veces presidente de la República y una importante figura de la política nacional. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos. Esto es lo que se mueve a través de las redes sociales. Pero lo que sucede en vivo también lo tenemos. 10 y 49, nos vamos con Luis Morocho, exteriores del hospital Casimir Ulloa. Continúan las declaraciones y reacciones. Luis, adelante.